Por eso, esta noche, por primera vez, quiero cantar en directo con Carlos Rivera. Buenas noches, baby. Gracias, baby. Gracias a ti. No se puede ser más mono, ¿eh? Un poquito de primer plano en esa pantalla, no se puede soportar. Qué emoción y ilusión estar aquí contigo y estoy tan especial. Gracias. Muy bien. Sin ti se han ido tantas cosas en mi vida. No es nada ya como lo conocía. No es nada ya como lo conocía. No es nada ya como lo conocía. mentirante por su preso Más de tu alcalde La libertad que se escapó Mi corazón que está abuso Se me sirvió la oscuridad De ti que vivió Y ahora veo que tu cuerpo El amor Tal vez te duela De otras veces Me siento tu amor Me siento ti Aguento ver la luz por la verdad Me vuelto a sonreír por las mañanas Si me hubiera que no me diga algo No se muere Tan pobres dejadas con tus dedos Se fueron los grandes y los creos Las reglas limpias de todo Con tu amor Y no pienses ni un segundo En regresar Para el camino que te vio a partir Porque sin ti Porque sin ti No queda nada del valor Que me he causado Bendigarte por algún beso Pobre tanto a la libertad Que se escapó Mi corazón que está abuso Se me sirvió la oscuridad En el interior Y ahora veo que tu amor Buen amor Tan prestador En el progreso Y dice Que soy mucho mejor Me encantaba el color Que me he causado Bendigarte por un beso Y de la libertad Y de la libertad Que se escapó Mi corazón que está abuso Se me sirvió la oscuridad En el interior Y ahora veo que tu amor Buen amor Si tal vez te muera, pero desde que te fuese, me siento mucho mejor Tal vez te muera, pero desde que te fuese, me siento mucho mejor Gracias por invitarme a esta hora especial, es un honor, de verdad, estar conocida No solamente a la enorme artista que es ella, sino a la enorme persona con el gran corazón que tiene ¡Venga Manu! ¡Muchísimas gracias!